La ópera Anacleto Morones de Víctor Rasgado y dirigida por José Luis Castillo está inspirada en el cuento de Juan Rulfo y se presentará dentro de las actividades del 45º Festival Internacional Cervantino. A través de un lenguaje humorístico, un lenguaje muy mexicano, Rulfo trata temas como la enfermedad, la muerte, la violencia, el sexo, el dinero. Y estos elementos a mí como compositor me sirvieron mucho porque pude a través de la instrumentación, de la orquestación y de los medios electrónicos que participan en esta ópera, jugar con estos elementos, darle un sentido a cada uno de los personajes. Que esos referentes artísticos y esos referentes de trincheras, de visiones distintas de la mexicanidad creo que son relativamente importantes en sacarlas aquí y ahora. Por supuesto, es música contemporánea, es voz contemporánea, es tratamiento experimental contemporáneo, pero sí es ópera. Y en ese sentido creo que esa suma, ese binomio de ópera y contemporáneo no sucede todos los días o no sucede de una manera en la que el público lo pueda recibir de una manera tan clara, tan contundente como es Anacleto Moróvis. La pieza Víctor, en esta versión 2017, es un ensamble de música contemporánea tradicional, a uno como lo conocemos, esquiteto de cuerdas más cuarteto de maderas, cuarteto de metales y dos percusiones. Es básicamente, hay seis voces femeninas, dos voces masculinas, una actriz. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!